Morado Rosa Azul Verde Amarillo Naranja Rojo Rosa Morado Azul Verde Amarillo Naranja Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Y rosa Un coche de policía Rojo Un coche de policía Naranja Un coche de policía Un coche de policía Amarillo Un coche de policía Verde Un coche de policía Un coche de policía Azul Un coche de policía Morado Y un coche de policía Rosa Un coche de policía 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 ¡Rosso! 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 ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosso! ¡Rosso! Morado. Rosa. 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 Rojo. Amarillo. ¡Azul! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Polas de colores. ¡Sorpresa! 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 ¡Rojo! ¡Sorpresa! 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 ¡Amarillo! ¡Sorpresa! 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 ¡Sorpresa!